Música Que tal chicos bienvenidos al canal que he creado aquí nuevo Y les quiero decir que de aquí en adelante voy a empezar a montar videos de tutoriales de freestyle Y lo que es 540 limpio, mazala 540, supra 540, 540 dislocado y variedad de dinámicos Entonces nada vamos a empezar aquí estoy con un amigo Y pues nada chicos vamos a empezar a mostrarles los pasos Bueno chicos entonces les voy a empezar a mostrar los pasos del 540 listo Hay mucha gente que dice que no es necesario tener un 360 pero mentiras Hay que tener un 360 realmente fluido listo Y les voy a decir cual es la clave del freestyle para mi Para mi la clave del freestyle es tener un buen swing y tener un buen giro Y ese giro se logra con las piernas listo Entonces lo primero es tener un 360 como este Ya que con ese giro no les va a dar miedo de empezar a hacer 540 y otros trucos Ya Bueno chicos les voy a mostrar uno de los primeros pasos Ya después de haber tenido el 360 y el swing listo Entonces en este paso hay que coger swing y hacer un giro de 180 sin tocar la barra Si librecito Ya suave no hay que afanarse a tirar el giro muy duro Ya saben que siempre tienen que ayudarse con las piernas Les voy a mostrar nuevamente Listo chicos Entonces una vez ya hecho el primer paso que es el giro del 180 Vamos a seguir intentando girar un poco más Y siempre tratar de caer parado Listo Hay que seguir intentando, intentando, intentando Pero suave y siempre a caer parado Entonces eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer Girar, girar, girar un poco cada vez más Listo Entonces presten atención Estoy haciéndolo suave Están viendo que no estoy creando ningún swing tan duro Y nada de eso Simplemente hay que controlar el giro Ya Y ese un giro bonito se logra con las piernas Ya Siempre tienen que controlar el giro Miren yo como caigo Paradito Por eso es que Mi 540 no lo fallo Ya Bueno chicos Entonces Recuerden El objetivo es Dar el giro A quedar al frente de la barra Sin mandar las manos aún Pero Pero No con ese swing tan duro Que se tira mucha gente Listo Entonces Hay que tratar de dominar el giro Con un poquito de swing Como esto Ya O sea Si no dominan el giro No van a poder hacer un 540 Como por decir Bien alto O controlar lo que nunca les vaya Porque Si no tienen un giro Bien brutal Créanme que Les va a quedar muy duro Dominar el 540 Bueno chicos Una vez Dominado el giro Como les acabo de mostrar Que es el de Poquito swing Y el giro completo Va a caer Aquí al frente De la barra Entonces Ahí es donde entra Un poco más de swing ¿Para qué? Para ganar más altura Y agarrar la barra Así Suavecita Con buena fluidez Como esto Ya chicos Creo que les he explicado Muy bien Todo Paso por paso Eso no se puede decir Que paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Nada Porque Realmente Son Poquitas cosas Y recuerden chicos Mucha Pero mucha Paciencia Para lo que es Esta parte De la calistenia Si he vuelto Que es El freestyle ¿Listo? Hay mucha gente Que llega a la barra Y piensa que Esto es Venir Tirarse un swing duro Tirar a matarse Y no Porque Cuando usted tiene Ese giro muy descontrolado Hay donde se golpea Aquí en el antebrazo Y hay mucha gente Que por lo menos Hacen el 500 Y giran como así Acostado ¿Qué pasa con ese giro acostado? Se ve brutal Si Pero Tu giras así Y no te prendes Vas a caer en el piso Así como No está girando Costado Entonces La idea es Dominarlo Paso a paso Y a lo último Tratar de juntarlos Todos Pero con mucha paciencia No tienen que acelerarse Porque realmente A mi me costó mucho Dominar este truco Hay otras personas Que llegan a las barras Y solo se les toma una semana Pero no A mi me tocó Que entrenar realmente Duro Y nada La idea es dominarlo así Nos vemos en la próxima Chicos Y no se olviden Suscribirse al canal Y No sé Comentar Que tutorial Quieren Y Nos vemos ¡Suscríbete al canal!